Hola chicos, hola chicas, hola desea, estamos aquí en Neurotrack 2 Continuamos con la serie, hoy me voy a permitir el lujo de ir, ya que tengo dos empleados Tengo que cambiar un poquito de camión, la verdad A ver, aquí pagan bastante bien, no es una ruta muy larga Vamos a ir en este Mercedes, a ver Vamos a ir hasta Lindelins a Frankfurt Apaga en 16.000, si fuera mi camión seguro había donde pagar 20 y pico mil Bueno, decir a Manoline que, antes de nada A ti no te aparecen los mods, no sé si los tengas mal instalados el problema Seguramente ya te lo habré explicado Pero bueno, es si te fijas aquí En las habilidades, vale Mientras más puntos tengas de experiencia distribuidos, más cargas tienes para llevar A lo mejor, si te fijas es que en las texturas no quiere decir que porque sea marisco recio que lleves Es marisco, o sea puede ser cualquier otra cosa valiosa de alto valor Y no la tengas desbloqueada todavía, vale Y eso pasa con todo, con cargas frágiles, con entregas justo a tiempo y tal O sea que a medida que vayas desbloqueando pues ya vas cogiendo más empresas, vale Y es eso nada más Venga pues ya vamos a hacer el trabajillo rápido Vamos a ir a este mismo Eh, llevamos Eh, perdón Eh, munición tío Hay que tener cuidado con esto Llevamos munición Y del INS a Frankfurt 22 toneladillas, nada más y nada menos Así que ya vamos a ir en este Mercedes Así por variar un poco No es que me guste mucho el Mercedes, ¿no? Pero Por lo menos para variar un poquillo, ¿no? Dejar descansar el Scania por si me meto algún bofetón Y nada, venga Ya estamos en el Mercedes A ver, no lleva GPS No Una pena que sea de noche Así que el GPS lo voy a llevar discretito así Encendemos las luces Aquí no creo que tengamos beacons No Pues nada, así a pelo, venga Vamos a llevar la munición a Frankfurt Y nada Vamos allá Veo que mi Mis colegas Lo están jugando todos el Eurotrack ahora Veo que Que les está gustando Que me gusta mucho Me gusta que se hayan sumado la idea de subir Eurotrack Es un juego Muy, muy chulo Y relajante Como hice Manoline Y nada, chicos A ver si Se sacan el multijugador Tío, un día nos marcamos ahí unas Unas superpartidas, tío Deja de ver el camión que llevo Este nunca lo había visto, la verdad Venga, vamos allá A ver que me viene un camión allí Vamos a meterle un poquito de chicha Uy, que me pega Que me pega Libro Vale Y nada Pues vamos hasta Hasta Frankfurt Main Vale Vamos a parar Es un poquito incómodo Cuando estás acostumbrado A no llevar El GPS La verdad Luego molesta, tío Pero bueno Podría guiarme por letreros Pero como estoy en En Austria No siempre te va a poner la ciudad a la que vas No te va a poner la más cercana Si a lo mejor ahí Me puedo llegar a perder Pero bueno Ya que tenemos Bueno, de hecho Si veo que empiezan Con carteles de Frankfurt Desde aquí Seguramente me quitaré El GPS Tengo coches allí De hecho Debería de cambiarme, tío Voy a quedar aquí medio cruzado Pero da igual Supongo que lo entenderán Vale, se va pa'lante Hay que tener cuidado Va La vista la voy a dejar por aquí Más o menos Bueno, espero un buen caminillo Y de noche además Pues sí, como dijo Manoline Y os lo digo yo también O sea Jugar este juego De verdad Probarlo Si tenéis un volante Mejor que mejor Se puede jugar con las teclas Tranquilamente Yo estuve casi toda la primera temporada Jugando Con las teclas Y la verdad Me fue bastante bien Luego ya cuando te acostumbras Y cuando me pillé el volante Me costó un poquito Pero bueno Es una gozada, tío Es una Una verdadera gozada Lo tengo dicho mil veces Si podéis Si puede ser de cambio en H Como el volante G27 Por ejemplo De Logitech Mejor Que no Tiene que ser secuencial Pues secuencial Pero bueno Lo disfrutáis más con Tío Esto Esto no va, eh Bueno Vamos a bajar de marcha, tío A ver si forzando Un poco la máquina Vale Y meto La 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 onceava, tío Bueno No pasa nada Ahora vamos aquí con la munición Que no nos explote, tío Por Dios A ver Vamos a ver los carteles Que dicen Bueno Aquí vamos Pa' Bin Bueno Iremos pa' Bin Seguramente Porque Creo, eh No, Bin es Viena, ¿no? No Tendrá que ser para otro lado O sea Me puedo guiar por la log Hostia Que volteo, tío Uy, cuidado Cuidado, eh Vale Como veis Ya estamos aquí Con las ganancias Casi dos mil Euracos Dos mil seiscientos setenta y tres Para ser exactos Déjame poner las luces, tío Perdón por las altas, compañero Vale, aquí cuidado Vale, ya está De aquí se va a resentir un poquito Vamos a echarle una manita al camión Bueno, no viene nadie Y ya está Vale, en cuanto estemos cerca de Frankfurt Voy a quitar, seguramente, quitar el GPS A ver, Nuremberg Pues vamos hacia Nuremberg No sé si quita el GPS, eh, tío La verdad Lo que pasa es que me voy a perder Y no me apetece mucho Ya cuando te acostumbras, tío Al GPS Pero al de... Al de la cabina, claro No al este de mierda La ventanita esta de mierda Vamos a meterle un poquito de chicha No veo, tío Un pimiento Mira, tenemos un radar ahí adelante Bueno, en Mercedes tampoco está en mal cambio A mí me lo menos creáis Pero... Bueno Ya sabéis mis gustos Ya lo he dicho mil veces Aquí vamos a bajar un poquito La velocidad El radar está aquí Vale, ya está Ya le podemos meter chicha Voy a beber un poquitín Mira, la llevo en la 11, tío No piso bien en el embrague Porque no me la cambió Así que voy a cambiar a la 12 ya normal Si no me voy a liar Vale, central hechera asturiana Hasta luego, colega Es que aparte del claxon Que tienes un poquito de mierda, tío Aparte que está bajísimo Vamos a pasar a la Guardia Civil A ver, ahí vienen unas curvas bastante Chunguillas Mira, luna llena, tío Qué bonita se ve La verdad Pero debería meterme Detrás de este Este no tiene reductor, ¿no? No Así que voy a tener Tener cuidado, tío Llevar bien el freno Por si las moscas Gasolina andamos bien Espero que nos dé para 8 horas El otro día jugando, tío Estuve jugando Un poquito Hostia Pensé que era un peaje, tío Bueno, como os decía Estaba jugando un poquito Y me estaba quedando sin gasolina De hecho me quedé sin gasolina Ya estaba en rojo Y justo, justo, tío En una gasolinera Llegué a entrar a la gasolinera Y justo cuando entro Se me queda Se me apaga el motor, tío Y estaba A tres metros del surtidor Y no me dejó caminar Tuve que llamar a la grúa Y nada Perdí tiempo Perdí pasta Y nada O sea que Mirad qué casualidad, tío Es una pena que no lo haya grabado Y hubiese cagado en En todo, tío Vamos a dejar de hacer el imbécil Vamos a ir con calma Sí, bueno Digo eso y estoy haciendo un rally Aquí un pique con este Hostia, hostia, hostia Hostia, que me voy a comer Uy Mira, ves Estamos picados Estamos picados Y me va a ganar él Hijo de puta Cabrón Cabrón Yo voy primero Venga Venga que te ilumino yo Hostia, que se me fueron los pedales Para adelante, tío Me cago en la puta Aunque tenga que frenar Mira, tío Ahí va Ahí va Ahí va Qué hijo de puta Qué picao, tío A ver Dejarme Ya me puso bien los pedales Que los tenía ahí arriba Tío Pero cómo va ganando este imbécil, tío Es que va picao, eh Venga, picao No seas picao Te voy a dejar atrás Por cabrón Mega doceaba No veo Mira, ahora te me cierro un poco Y quedas atrás Hala Chuparla, cabrón Piques al DSA Que me puede costar una buena hostia, eh De hecho Déjame ir frenando aquí Pero bueno Se creen que Que pueden con el DSA, tío Bueno, la verdad Es bastante estable Este Mercedes, eh Quitando ahí Casi la cagamos Me voy a dar un traguito Aquí a la Coca-Cola Haciendo publicidad A ver ¿Me aparece Frankfurt o no? Sí Ya me aparece Frankfurt Pero bueno Hay veces que el GPS También te manda Por otras rutas Hostia Yo ni siquiera me fijé Si venían cuchillos atrás, tío Es que Soy su normal a veces Voy a poner La vista un poquito para aquí Por ahí mismo Más o menos Pues sí, chicos Súper relajante el juego A veces tienes Un momento de piques Y tal Pero bueno Como buen hijo de vecino que soy También yo me pico, eh No creáis que Pero en el simulador, eh En la vida real Nunca me he picado con nadie Bueno, una vez sí Pero me lo pensé dos veces Porque aquí, bueno Aquí no pasa nada Pero en la vida real, sí Ya muere mucha gente al año, tío Como para hacer tonterías Así que Si sois jóvenes Que digo También hay cafres De mediana edad, eh Y de tercera edad Pero bueno Normalmente la gente joven A ver Hablo como si fuera un viejo, tío Tengo 36 años Tampoco soy tan viejo, ¿no? Pero, o sea Tenemos que tener cuidado Porque nos picamos muy rápido, tío Y no No puede ser Hay que andar con cuidado A ver Voy a quitar el GPS este De mierda, tío Es que ya me da igual Si me tomo una ruta más larga o más corta Vamos a hacer como los camioneros De verdad Sin GPS Con mapas Pero como no hay mapa Nos guiamos por los letrerillos Lo que sí voy a hacer una vez en Frankfurt Es poner el GPS Porque como no sé la empresa A la que tengo que ir Pero bueno, así vamos mejor, tío Se ve mucho mejor Y todo Estoy un poquito follado Vamos a meternos pa' aquí Vale, perfecto Vale, todo bien por ahí Por aquí también Mirad Mirad Que luna, tío Encojonante esa luna Como veis Los paisajes son preciosos, tío Uy, que me salgo aquí Es que voy tan follado, tío Una de gasolina ¿Cómo andamos? A ver Vale, nos queda un cuarto todavía Mira este, mira este, mira este Joder, hijo de puta, tío A ver, suelto un poquito el acelerador Quiero ver Qué me ponen los carteles Coño Se me va el Cómo desliza hoy Los pedales, tío A ver, Frankfurt No No Era Praga, tío No tengo que seguir de frente todavía Frankfurt, sí Aparte es el pueblo Es la ciudad más lejana Ya que la tengo en la cima A ver, ¿qué hacemos? Una mariconadilla de estas Uf, no sé por qué Creo que me estoy yendo Uy O sea, vale esta un momentín Podríamos llevar esta O esta No vaya a ser que me metan un bofetón Que de hecho Vale Ahí Espacillo Bueno, espacillo y voy a Cin kilómetros por hora, tío Tampoco voy tan rápido No os creáis Tío, no tengo el limitador O sea, que no Pero claro La carga pesa Usar un poquito La cabina ¿Veis? Guapísima Desea Concéntrate un poquito En la carretera Vale Perfecto ¿Veis? Guapísima La cabina del Mercedes Pero en cambio No es un camión Que me guste mucho Tampoco Me sigo quedando Con mi Scania O con el Volvo Hijo de puta, tío Cabrón Seguro que es amigo Del pique de antes, tío Y le dijo Venga, a ver si pillas Al Mercedes Rojo Cabrón Mierda Buah, que túnelaco Chaval Que túnelaco Guapísimo el túnel Bueno, vamos a ver aquí Frankfurt Ya está en la ciudad Del medio O sea que ya no estamos Muy, muy lejos Tampoco Pero venga Vamos por ahí Ahí va el coche rojo, tío Ahí va el coche rojo La puta A ver, por aquí Que pone Frankfurt Ya va a ser En la Siguiente salida Seguramente Vamos a... No Vale Eh, frena 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 Vale, pues en la Creo que es en la siguiente salida Vale, aquí está el radar Yo creo que sí estoy cerca de Frankfurt Porque en la primera temporada Aunque tenía mi base en... En... ¿Dónde coño era mi base, tío? En Castle Eh, tenía... La ciudad al lado era Frankfurt Y tenía mi... Otra base allí Y me acuerdo que antes de llegar a Frankfurt Por autopista Había radares O sea que no creo que esté muy lejos tampoco, eh No me acuerdo ya del camino Pero... Pero en fin Venga, vamos allí Vamos Vamos, Desea Venga, tú puedes Bueno, Desea Creo que va a ser un poquillo Así, eh De aquella manera Voy forzando un poquillo aquí Más que nada Frena el motor Porque... Es cuesta abajo Tampoco es que me la quiera pegar Creo que debería cambiarme de carril Más que nada Centro la cámara un poquito Encendemos el pitillito Aunque ya estamos llegando Pero bueno, en fin Qué calorón está haciendo hoy Bueno, qué hizo hoy Porque bueno Ahora mismo son las... Las doce de la noche, tío ¿Dónde están mis vecinos? Ya está el que habla solo a estas horas, tío Nunca suelo grabar más allá de las once de la noche Bueno, en realidad de las nueve de la noche Pero bueno Jugar siempre estoy hasta la una o así A veces más tarde, depende Pero... Grabar no, tío A partir de las... Nueve, diez No suelo grabar Más que nada porque... Como doy gritos, tío Pero bueno Estamos de vacaciones No... La gente también está de vacaciones Están fuera Sólo que no creo que haya tanto problema Voy a bajar un poquito la velocidad aquí Vale, Frankfurt Un poquito más Bueno, aquí es ahora Donde la podemos liar, tío Porque no tengo... Exactamente referencia a donde tengo que ir No hay carteles Que me digas Pa' dónde pa' Frankfurt Y pa' dónde nada Voy a poner el GPS Hostia, tiene que seguir de frente, tío Lol No, pará Vamos de frente No, ahora que me di cuenta aquí, tío Digamos que es un atajo Que acabo de coger Bueno, aquí No cambio de marcha Porque Le va a costar Ahora sí Ya podemos cambiar Joder, que fail ahí, ¿no, tío? Calorón hace, tío Joder De gasolina Anda, vamos bien Sí llegamos a tiempo, creo No me fijé tampoco El tiempo que me quedaba Pa' llegar Pero supongo que sí, tío Ya estamos cerca de Frankfurt Puto calor hace, tío Estoy sudando como un puto cerdo Bueno, en fin Aquí en Galicia Llorábamos por el calor Que Tuvimos un tiempo de perros Todo el invierno Y toda la primavera A lluvia A lluvia A frío A lluvia A frío Creíamos calor Y ahora que nos viene el calor Llorábamos por el frío, tío Se va a tocar todos los huevos Nunca estamos conformes con nada Bueno, la luz Ya las puedo apagar Por cierto Vale, tengo una gasolinera aquí, tío A ver, dejarme ver cuánto me queda para llegar Una hora O sea que todavía, bueno, hay tiempo, tío Y yo diciendo en la próxima salida, tío Tóquete los huevos A ver, cuidado por aquí Que es costa abajo Tampoco quiero hacer mucho al gamba Va, vamos bien, así Bueno, perfecto Gasolinera, tío ¿Cómo damos gasolina? Uf A ver No tenemos mucha, eh Me hubiese metido, tío Pero bueno, en fin Vamos a arriesgarlo todo Creo que me voy a quedar sin gasolina, tío Barbo soy, me ha hecho A ver si me da pa' una hora, tío Si no me meto marcha atrás, aquí ya está Uf Tío, me voy a quedar sin gasolina otra vez, tío No me jodas Pues mira, punto muerto, tío Voy a chuparla Va, sí, tío Ahorro combustible Ya verás Me voy a quedar sin combustible, tío Cago en la puta Dime que es aquí la salida, por favor Si es aquí Estamos cerca A ti no voy a llegar, tío No voy a llegar Me cago en Venga, vamos a Meterle en marcha, ¿no? Si no No quiero ir muy forzado Lo voy a llevar así No marcha más Aunque así Creo que voy a gastar más gasolina, tío Venga, que está aquí ya la salida a Frankfurt Venga Venga, venga Que me voy a quedar sin gasolina, tío Me cago en la puta Y no voy a completar el La carga Sería el colmo Quedarme sin gasolina Justo, justo Cuando llegue al sitio Me hubiese echado un poco de gasolina Joder Estos empresarios Que mal calculante Venga, cuesta abajo Cuidado aquí Punto muerto Y así como va Lo que hay que hacer, tío Porrar gasolina, tío Tienes que estar En los mínimos, ¿eh? Venga, seis minutos Venga Aguanta Aguántame hasta ahí Por tu madre, ¿eh? Voy a ponerme El GPS Vale, venga, venga, venga Que estoy cerquísima, tío No me hagas la putada, ¿eh? Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Mierda, tío Uf Que me quedo sin gasolina, tío Que no llegamos, tío No vamos a llegar Me cago Voy a pagar el camión, tío A ver, venga, vamos allá Venga, que llegamos Desea, que llegamos Desea No sé si ir despacio, tío A ver, vamos a ir a... Así, tío Aunque sea No, a lo mejor vamos a ir A darle chicha, tío A ver si luego con el... Con el empuje Venga, que es aquí Venga, por tu padre No te me quedes aquí, ¿eh? Por tu padre te lo pido, tío Que ya estamos, ¿eh? Que ya llegamos Venga, que es aquí, tío Que es aquí Ya llevo a entrar por aquí, tío Eso yo no le voy a hacer ni caso Ni al GPS, tío Venga, el GPS lo quitamos Venga, tío, venga Es que tampoco me quiero dejar mucho de... De la zona del enter, tío Porque aunque me quede sin gasolina Es que la... Uy, pensé que nos habíamos quedado sin gasolina, tío ¿Qué hago? ¿Lo aparco o no lo aparco, tío? Venga, vamos a aparcarlo Va, solo sería el colmo, tío Que me quedara ahora mismo sin gasolina, tío Por eso tengo miedo de alejarme mucho del enter Porque aunque me quede sin gasolina Es que ni para adelante ni para atrás, ¿eh? Un poquito más Vale, con esto ya me llega Venga, desea que tú puedes Qué mal voy, por Dios Lo voy a darle un poquito para adelante A ver, sí Pero un poquitín solo A ver si así Ahí está Por los pelos, tío Ahí está, tío De puta madre Vale, chicos Espero que os haya gustado el capítulo Y nos vemos en el siguiente Venga, chao, chao